ahorita vamos a ver un joven que va a tratar de demostrar un récord hey donde está la llena joven este es el joven que mira aquí ve este joven de otra la llena pues ya cayó uno aquí ya está preparado muchachos va vamos a ver si lo logra meter en este combo ya no le cayó como a ver ya ah se golpeó se golpeó eh ay de puta